Horóscopo de Libra para hoy, miércoles, 3 de mayo de 2023. Tendrás problemas por culpa de un retraso en un pago Libra, pero es algo transitorio. En el trabajo tendrás que tener bastante rapidez a la hora de tomar decisiones. Vas a alcanzar alguna de las metas que te habías propuesto en lo económico. Tendrás mucho movimiento y agobio laboral, tómatelo con filosofía. Te sentirás especialmente con mucha unión a una persona de tu familia que te apoyará. No avanzas en tus relaciones por un exceso de prudencia que puedes evitar. Vas a acercarte más a alguien de tu familia que lo necesita y te sentirás bien. En un buen momento para que tomes la iniciativa en los temas del amor. Olvídate de los viejos hábitos y pasa a una nueva forma de vida más saludable. Por el bien de tu salud, la vida al aire libre te sentará fenomenal, necesitas oxigenarte. Tienes que procurar dormir algo más, así se te pasará un poco el estrés. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.